Hola, hola, España, México, Venezuela, no, España, sorry Aquí estamos en nuestro caballo, recorriendo las calles de Montreal, la bella ciudad de Montreal Nos sentimos, nos sentimos orgullosos de nosotros mismos Bueno, ¿quién es? Montreal Es que me parto, es que no me parto Es que me parto tío Ok, Montreal, wow